Dios mío, no vas a creer la decisión que José Lu ha tomado sobre su futuro en el Real Madrid. Prepárate, porque esta noticia te va a sorprender. Te cuento todo, pero antes, te pido que te suscribas al canal y le des like al vídeo. Hoy tengo una noticia interesante que podría sacudir el mercado de fichajes. El Manchester United está interesado en nuestro delantero José Lu, actualmente cedido al español. Hablamos un poco sobre esto. El Manchester United está buscando refuerzos para su ataque este verano y ha identificado a José Lu como una opción interesante. El delantero de 34 años tuvo un papel fundamental para nosotros la temporada pasada, ayudando al Real Madrid a conquistar tanto la Liga como la UEFA Champions League, marcando 17 goles en todas las competiciones, incluso sin ser titular regular. Ahora, los Red Devils están considerando seriamente la contratación de José Lu. Necesitan más calidad y profundidad en el ataque, y nuestro experimentado delantero podría ser la pieza que falta en su rompecabezas. Recientemente, el United contrató al joven Rasmus Hlund, que ha demostrado ser una excelente adición, pero aún sienten la necesidad de más poder ofensivo. José Lu tiene la experiencia necesaria y podría ser un gran refuerzo para apoyar a Hlund y mejorar el ataque del Manchester United. Además, ya tiene experiencia en la Premier League, habiendo jugado en el Newcastle United y el Stoke City, aunque en aquella época no logró destacar tanto como hubiera querido. Será interesante ver si puede marcar la diferencia en Old Trafford si la transferencia se concreta. Por otro lado, aquí en el Real Madrid, la llegada de Kylian Mbappé promete revolucionar nuestro ataque. Con el francés liderando el equipo, la permanencia de José Lu se vuelve incierta, aunque los blancos tienen la opción de hacer permanente sucesión. Un traspaso al Manchester United podría ser una buena salida para todas las partes involucradas. Si el United puede garantizar a José Lu más tiempo de juego, el cambio a Old Trafford puede ser una propuesta muy atractiva. Al fin y al cabo, jugar para uno de los clubes más grandes del mundo es una oportunidad difícil de rechazar. Estaremos atentos a esta posible transferencia y esperamos que sea positiva tanto para el jugador como para los clubes. Y por supuesto, seguiremos apoyando a nuestro Real Madrid rumbo a más conquistas. Mantente al tanto para más noticias y actualizaciones sobre nuestro querido club.